Bueno amigos, llegó el día. La verdad es que esta semana no la ve nada del auto porque estuve esperando que me llegaran las herramientas de Crossmaster y de nuestros amigos de Dove Empakion. Ellos fueron muy amables y enviaron herramientas para que sea más fácil la tarea de desarmar el portfano. Así que estoy tan nervioso y ansioso que voy a abrir ahora lo que es la caja. Así que acompáñenme. Vamos a ver qué es lo que nos han enviado. Vamos a ver lo que nos han enviado. Esta es una de las estrellas de la marca. Un taladro a batería. Ya lo vamos a estar viendo cómo funciona a fondo. Haciendo un par de pruebitas. Esto es un juego de tubos. Fíjate que lindo. Con criste, con todo. Bastante completito. Un set de destornilladores. Antes de estar sacando el torneo con el cuchillo. Llave Allen. Una pinza. Hermosa la pinza. Estos tubos. Pinza, alicate, pinza de corte. Fíjate. Lo que es lo que me parece. Le tiemblo a las manos. La verdad que estoy muy nervioso y muy contento de todo esto que estamos compartiendo. Vamos a abrir esta caja. Que es la más gorda, la más grande. Esto es para ustedes, ¿no? Gorras. Para cuando hagamos un sorteo. Están bastante buenas las gorras. Bien racing. Gorras de Doe en Pagio. Mostrarlas de... Están buenas. Muy buena calidad. Muy buenas, sí. Muy buenas. Muy buena costura. Remeras. Muy lindas remeras. Para lo que es el laburo. Para que no tengas que estar usando las remeras de la promoción de la escuela. Y seguir ensuciando. Una bolsa para la compra del pan. Y llevemos la marca presente siempre. Disco de... De desbarque. La verdad que es muy, muy agradecido. Disco de corte. Como para dos falcos, más o menos. Me mandaron un perro. Nada, mentira. Este es el de la casa. Y es hartante. Pero bueno, si quieren se los mando también a eso a ustedes. La otra estrella del envío. Aplicate que acá también hay. Banderas. Doe en Pagio. Vamos a estar viendo cómo funcionan las herramientas de Doe en Pagio. Ellos son muy buenos haciendo herramientas a batería. Son también la marca de Uri Martínez. Nuestro representante de Ford en el TC. Así que es un honor. Poder compartir la misma marca. Bueno. Esta es otra también de las... De las estrellas del envío. Esto me parece... Esto para mí es un sueño. Nunca pensé que iba a tener esta caja de herramientas tan profesional, ¿no? Hermosa. Muy linda. Muy bien hecho el material. Todo lo que son... Se ve bastante pesada, bastante robusta. Así que la vamos a llenar de... De todas las herramientas que nos han mandado. Vean cómo ven las herramientas en esta hermosa caja. Tipo fuelles. La verdad que el sueño del pibe he hecho realidad en esta caja de herramientas. Fíjense mis chancletas con medias. La calidad excelente. Muy ergonómico. Muy bueno el agarre. Delicate. Lo que son las llaves Allen. Milímetro y pulgadas. Esto que ya lo vamos a estar probando. Una barra de extensión. Y acá las llaves grandes. Mezcladas milimétricas y de pulgadas. Y acá las milimétricas. Y acá las de pulgadas. Esto cuánto va a durar así. Y calculo que un día. Pero bueno. Para la presentación. Está lindo. Y la cerramos. Aca se me come la mano. Ahí. Y ahí. Tiene para poner un candadito. Está bastante bueno. Si tenés un perro como yo que se come todo. Te sirve. Capaz de comerse las herramientas. Y nos quedaría así. Vamos a sacar por primera vez. Nuestra llave de impacto. De la marca Dovo Empagio. Vamos a leer un poco lo que dice la caja. Me acerco. 18 volt. Lo había leído por acá. Un torque de 400 Nm. Seguro que yo estuve leyendo. Por ejemplo. La tuerca de una rueda. Cuando vos la ajustás con una llave cruz. Lleva 120. Así que imaginate que acá tenés 400. Es un montón. Y cargador de batería mucho rápido. Bueno. Incluye la batería y todo. Y esta caja. Que vamos a ver ahora. Promete ser bastante linda. Un sistema de seguridad bastante avanzado acá. Tengo herramientas ahora para cortar. Y acá tenemos nuestra llave de impacto. Que viene con sus instrucciones. Es un cargador ultra rápido. Un sistema velcro para que no se mueva. Y acá está. Fíjate lo que es. No. El agarre que tiene es muy ergonómico. Está muy bueno. Y es pesadísimo. No te voy a mentir. Es bastante pesado. Vamos a encenderla por primera vez. Opa. Ahí está. Tenías la. Vos la ponés acá en medio. Aparentemente. Se ve bien, ¿no? Sí. Lo ponés acá en el medio de este botón. Y es una tabla de seguridad. Y este es el botón para que vaya a la derecha o vaya a la izquierda. Acá. Ahí ponemos. La verdad que muy, muy contento y agradecido. Esta llave de impacto. Es para usarla. Con tubos medios. No soy un experto en herramientas. Así que sepan disculparme si no sé todos los términos. Así que bueno. Simplemente. Lo ponemos ahí. Ya está lista. Para descabar todos esos paunitos. Que están duros. Y esta es la barra de extensión. Está muy, pero muy buena también. Lo ponemos ahí. Cuando tengamos que llegar. Necesitemos llegar lejos. Hermoso. Ya les voy a mostrar el detalle de cómo se carga. Fíjense lo que descubrí recién. Este tiene un indicador LED de cómo está la batería. Nada más bien. Es espectacular. Más sencilla de usar. Imposible. La batería. De esto obviamente hay repuestos también. Que se pueden conseguir. La verdad que hubo el Pagio. Me ha impresionado la calidad que tiene. Muy, pero muy buena. Vamos a ir. A nuestro. Taladro. La señora acá presente. Me mandó a acomodar un poco. La señora que saca un par de cosas. Arruinaba la escena. Acá está. No, no. La calidad que tiene esto. Muy, muy buena. La luz. Esto para la gente que hace trabajo en techo, esos lugares. Impecable. Fíjate que tiene la luz LED para alumbrar el lugar de trabajo. Selector de posiciones. Ahí tenés para el percutor. Y ahí tenés para el taladro. La verdad que da buen Pagio. Muy agradecido. Muy agradecido. Muy agradecido. Oh, qué hermoso. Bastante profesional. Muy lindo el material de la caja. Muy duro. Están buenísimos. La verdad que un sueño. La verdad que estoy eternamente agradecido a la marca Crossmaster y todo Pagio. Espero que puedan seguirme en sus redes. Seguramente vamos a estar mostrando también el proceso de desarte del auto. De cómo funcionan las herramientas. Tienen una calidad hermosa. Y estoy muy agradecido a la marca por haber confiado en mí. Espero que les haya gustado el video. Que puedan confiar en estas herramientas. Ya vamos a ver a través del proceso de restauración del auto. La confiabilidad que tiene. Es una herramienta muy buena. Yo la conozco hace mucho tiempo. Mi esposa, como lo dije en Instagram hace un tiempo, me ganó un par de claves de esta marca. En relación precio-calidad son excelentes. Así que espero que estén todos muy bien. Que puedan siempre perseguir sus sueños. Y que cualquier cosa, que me dejen en los comentarios, cualquier duda que tengan. Un saludo muy grande a la gente de Crossmaster, de Edu en Pagio. A la gente de BTA. BTA Tools, que es un equipo grande de marcas herramientas. Y nos vemos la próxima. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.